Hola, hoy descubrirás cuánto puede pesar nuestra Tierra. En la antigüedad, la gente imaginaba la Tierra en forma de disco convexo descansando sobre tres ballenas, que a su vez fueron colocadas sobre una enorme tortuga. En lugar de ballenas, a veces aparecían elefantes, pero la forma plana de la Tierra y la presencia de un borde permanecían sin cambios. Gracias a Giordano Bruno y Meyelen, la Edad Media trajo a la humanidad el conocimiento sobre la forma esférica del planeta, y reconociéndolo como un cuerpo físico. Los científicos comenzaron a estudiar varias propiedades, incluido el peso. Según las leyes físicas, el peso es una fuerza que actúa sobre un soporte. Nuestro planeta, literalmente, no tiene soporte alguno. Esto significa que solo podemos hablar de su masa. Los antiguos griegos fueron los primeros en intentar determinar el volumen de la Tierra. El gran Galileo italiano descubre la ley de la caída libre. Los estudios de Newton en el campo de la gravedad lo llevaron a la conclusión de que la fuerza de atracción de dos cuerpos depende de su masa y de la distancia entre ellos. En otras palabras, cuanto más masivos son los cuerpos, más se atraen entre sí. Y cuanto mayor es la distancia, menor es esta fuerza. A fines del siglo XVIII, se calculó por primera vez la masa de la Tierra, casi 5,8 décimas de cestillón de toneladas. Los cálculos modernos han aumentado esta cifra en aproximadamente una décima parte. El hecho es que cada año se depositan en la superficie unas 30.000 toneladas de polvo cósmico. La masa total se crea a partir de la corteza de rocas duras, la capa del manto y el núcleo de líquido caliente. Utilizando los principios de la gravedad, la masa de la Tierra se puede calcular utilizando un pequeño peso suspendido y, junto a él, toneladas de plomo. La diferencia entre la fuerza de gravedad relativa al peso y la fuerza de atracción de la carga al plomo nos permitirá calcular la masa del planeta. Si comparamos la Tierra con otros planetas, entonces Marte, Venus y Mercurio son más ligeros. Pero el gigante gaseoso Júpiter es 317 veces más pesado que él. Saturno es 95 veces más pesado. Neptuno es 17 veces. Urano es 14 veces. Si la información te resultó útil, puedes dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto.